¿Qué onda gente? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo video. Pues básicamente este va a ser un gran bloccito. Vamos a ir a espiar, vamos a una montaña, va a estar lleno de nieve, como así, pero más, no arrepio la segunda. Tenemos una misión el día de hoy, espiar a Tony y Pau. Vamos a ver qué tal, cómo va su romance, si ya avanzaron, si ya traen algo, ya se dan besitos. ¿Tú qué opinas? Yo vi que ayer se quedaron dormidos en el sillón juntitos. Ayer se quedaron juntos. Dice Pau que despertó sola. Pero vean, creo que no les hemos mostrado cómo está la cabezita, eh. Vayan ahí a nuestros Instagrams, a todo que vamos a estar subiendo ahí más cosillas. Oye, bro, vas a esquiar, bro. ¿Qué te pasa, bro? Tres sucio, bro. ¿Por qué le andas aventando nieve, bro? Ah, perro. Mamá, ¿estás de malas o qué? ¿Estás de malas? No, perdón. No, pero ahorita te voy a agarrar a volar. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, le gorro! Vamos a ver qué tal nos va. ¿Segundo intento? ¡Ahhh! ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil. Y ya no... ¡Ay, no! Bueno, es que dicen que me voy a romper una pierna. ¿Con la caridad? No, obviamente sí. ¿Qué? ¿Qué yo creo? Y se van a dar un beso en la nieve, bro. Se les da un corazón en la nieve. Este video lleva un millón de likes. ¡Ojo! ¿Qué cuánto dices? 100 mil. Un millón. O sea, que haciendo el equivalente, es 550 mil. ¿Está ahí? Un millón por mil entre 100, ¿cuánto es? ¡Sí! ¡Ay, no sé! Olvídenlo. Bueno, ya por fin estamos llegando. ¡Muy difícil! Entonces, vamos caminando un poquito. ¡Mamá, así se esquía, Luigi! ¡Misquierda esa perecha! ¡Oh, viste! Pero no bien, bro. Y sus camiones son muy épicos para mí. No sé, como que... Demasiado series, ¿no? Es, ajá. Como en las series. ¡Es hermosa! Ya andamos aquí donde está todo el mundo para checar cuándo va a pesquear y esas cosas. Y mi papá se perdió. Andamos buscando entre tanta gente a mi papá. ¿Dónde estás, papá? ¡Papá! Mi mamá encontró a mi papá. ¿Dónde está? Si vieron a mi papá en esta toma, tomen la escritura a ti. ¡Ah, ya lo vi! Ahí está. Se cayó un picolincito. Y yo también. Y Pau. ¡Pico! ¡Pico! Oigan, pero esta niña está muy bonita. Me dan ganas de hacerle como así porque hay sol, pero está muy frío. ¡Órale, bro! ¡El macho! Estamos llegando a la conclusión. Esa nieve se ve perfecta y le tenemos que lanzar una bola de nieve. Entonces, lo oye, a la de tres, uno, dos, tres. Aquí no hay nadie. Ya, es ahora sí. Dale, 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 dale. ¡Ese lo mete, ese lo mete, ese lo mete! ¡Ah, qué asco! ¡La pusiste en un hoyo! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡No, eso es un boludo, te voy a enseñar! ¡Ya, ahora, ahora, nunca! ¡Ay, my God! ¡Se hizo un hoyo! Lo grabó, creo. Por la madera, te lo juro. Me puse mis lentecitos porque está el sol medio fuerte. No entendí por qué estoy yendo yo primero. O sea, yo quería ser los últimos para grabar cómo se van. No sé si sea prudente ir con el celular ahí. Pero lo voy a intentar, pero a ver qué se logra. Bien, los dos allá van juntitos. ¡Viva a los novios! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Está bueno! ¡Pegúr! ¡Sobreviviste, bro! ¿Vengan allá va mi mamá? Es el puntito que está ahí cuando ya me ha hecho la están viendo. A ver qué tal le va. No sé si pegó, me va. Llegamos acá ya a la casita y vamos a echarnos un ping pong y Tony dijo que si le ganaba le doy un beso a Paula. Si te gano así, viendo el celular, lo haces 3, 2, 1. Me diste, bro. A cumplir tus apuestas. Lo siento. Lo siento, bro. Que no, yo como dije eso. Hoy vas a dar tu primer beso, bro. No, cuando dije... Que bro, que ibas a decir, bro. ¿Qué ibas a decir? Que nada. Que ella ahí desde tu primer beso, chiquita. Dicen Tony que ya sé eso, compadre. ¿Qué? ¿Estoy cierto? ¿Cómo lo ves? Tienes que ser tan boludo. Tienes que ser tan mentido. Estoy bien rojo. ¿Por qué me enteré eso? ¿Elpa? No, no, no. Oigan, pues ya está siendo de nochecita. Los sentimientos empiezan a fluir. Estaba siendo más frío. Los niños se acostaron a ver una película. Vean esto. Bien, están... Están abrazados. Hasta le pasa la manita. Sí, ya. A nosotros nos invitaron a ver la película, bro. ¿Por qué tenemos que estar solos? Porque estoy solito. Abrazo, abrazo. Yo sé que algún día conseguirás una novia, bro. Dejen en los comentarios quién quiere ser novia de Luis. Aquí aprovechando. Quien más comente, le voy a regalar a Luis. Puta, qué ofertón. Ya se arroba. Ya se arroba. Ya se arroba la cuñada. La cuñada. Sí, la bebé. ¿Qué es lo que nos dio? ¿Qué es lo que nos dio? ¿No sé? No sé. Bajemos discretamente. Así como grabando. ¿Qué haces? ¡Oh, para acá hay una cita! ¡Eh! ¡Cita doble me parece! ¡Epa! ¡Uy, qué premio doble! Ando haciendo un vlogcito. ¿Cómo se lo están pasando, eh? Somos pareja de bros que estamos solitos, solitos, solitos. A ver, beso, te estoy compado. ¡Besos! 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 Sí me parece. ¿Qué están mirando, brodes? ¡Ea, canines! ¿Es en serio? Yo creo que iban a estar viendo como una película romántica o algo. Si les gano una partida en domino, ¿qué gano? Van a tener un hermanito de una época. ¿Qué sorpresas de su club? ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿quién trae el hermanito? Porque yo no puedo ir a tener hijos. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué nos está queriendo decir mi papá? ¿Están provocando un divorcio? Yo lo que quiero es boda, no divorcios. Porque ni siquiera existe un divorcio. Porque no se ha casado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos en casa, Mike. ¡Un trompa! Necesitamos saber cuándo va a haber boda. Yo creo que muy pronto ya me voy a casar. ¡Eh! ¡Que te apures! Él va a tener un hijo y yo me voy a casar. A ver, entonces, ¿cómo estás? ¿Vas a jugar? A ver, va. Hay que jugar. Y el que gane, no sé. Entonces, si gano, ¿qué va? Se casan. ¿Hay trato o no hay trato? ¡Hay trato! Lo voy a hacer es por los pibes. Por la boda, por la boda. Bueno, gente. Bueno, gente. y en que ahorita carrusel acabamos toda la tripulación yo no pico no mames que asco oye pico pico quieres tus disfraces no es cierto mira pico ven este es el tuyo bro este es para ti bro con una espadita que opinas vean entramos a otra tienda este bro es hermoso me lo tengo que llevar sí o sí oye voy a ver dónde está todo ando intentando convencer a mi papá de que me compre un piedra papel o tijera por favor por favor por un piedra o papel o tijera por favor por favor por favor por favor de mi modo tendré que sacar de mis ahorros no tengo elección que opinan de nuevo pito pero de ver no tener un chapecito pero solamente si en cámara lenta se ve re piola no se ponen en cámara lenta espero que se vea re piola eres un monstruo vean salimos de la tienda salimos con el pito pero vean estos dos se combinaron y todo estos chavitos se están grabando siendo novios pero yo tengo mis sospechas porque vean cortan el video y siguen ahí como no sé si hay amor si oigan ando acá un poquito atrás de ellos se andan subiendo al carrusel acá oigan de ahora estamos empezando a avanzar bueno ahora nos vamos a subir a un juego vean es este acuñito como que es subir esa montaña en todo como ves caracas pues a ver que tal que tal nos trae este acuñito vamos para adentro y no vamos ni se ve nada vamos vamos para arriba ya paola espero que no se me tenga un video horas bueno hiciste lo correcto chicos que opinas yo confío Tony a los polonfibes si no me se la agarran me das 3 dólares si si se la agarran solo me das una no tu me das una si si se la agarran estuvieron a punto como 3 veces por el día de los niños si hubiera sido buen contenido eso por favor por favor va a saber que si va a saber que si no se que tanto duro la fila siguen avanzando pero nada de nada es que estan ahi las suegritas, las trocillas están quietas de mi no 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 bueno llego el momento de un cambio de parque vamos a un parque que cierra hasta las 9 no no el ataque de los cuervos se sintieron oh my god esto va a ser epico papus oye bro aprovechando la situación te caché, te caché dándole la manita quieto pa ya eres grande drake oigan estamos a punto de subirnos a auto estamos a punto de que empiece esto va a empezar bro con este verdadercito que me esta acompañando a todos pobre cosita fea guau jajajajajaja bach jajajaja jajajajaja sale pachero jajajajajaja venimos a un juego de spiderman miren esa cosa jajajajajajaja me acaban de decir que me puedo sentar el hombre jajajajaja la estética jajajajajaja a ver si le quedan fachas voy a ser mejor España no, va a ser mejor el manito y yo empiezo la super batalla de los mejores españoles la araña no, que increíble chao, chao está muy bueno vieron esto, vieron el rojo bueno, le voy a echar ganas grabó el no sé que acaba de pasar, pero nos quedamos aquí pagaditos el mejor Spiderman por el momento no, se trabó, iba ganando bueno gente, nos vamos a quedar aquí 24 horas entonces vamos a grabar un 24 horas encerrados aquí dos horas después lo prendieron lo prendieron, yo creo atentos a los colegios sus vehículos han llegado a un lugar indefinido stop por favor permanece sienten y cast member voy a estar con ustedes brevemente vamos como entrando al parque otra vez pues donde salimos nos dijeron que el parque ya está cerrado pues a ver que onda por suerte todos estamos bien pico estaba asustado claro aparte de estos dos vivitos aparte me la estaba pasando increíble ya, creo que el mejor rock tiene diferente pero bueno, nos llevamos aquí a alguien ve que estás a mi salvo que sentiste brother no gente, en conclusión hasta aquí voy a dejar este video yo siento que hay romance las bendiciones se quieren, se aman, se abran, se agarran la mano no lo sé ustedes que opinan recuerden dejarse un like, suscribirse, activar la campanita nos vemos en un próximo video vayan a seguirme en todas mis redes sociales se las dejo por acá gracias por ver este video bye